Seguimos semana 3.0, estoy con Paula Torres, ustedes saben que cuando estoy con Paula Torres hay algo para contar y muy interesante. Hola Paula, ¿cómo va? Buen día, muy buen día para todos. Vamos a hablar de psoriasis. Exactamente, nos vamos a adelantar al Día Mundial que es el lunes 29 de octubre y para esto hay que hacer campañas de educación, de información y de concientización y nos visita el doctor Roberto Glorio, integrante de la Sociedad Argentina de Dermatología. Muy bienvenido doctor. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias. Y empezar a hablar del ABC, de la psoriasis, ¿no? Que afecta a 800.000 personas en nuestro país. Claro, a nivel mundial hay 125 millones de personas que padecen esta enfermedad y en la Argentina la prevalencia es de un 2%, lo cual supondría unos 800.000 pacientes, de manera que es una enfermedad muy frecuente. Hay como una desinformación o como mucho mito alrededor de la psoriasis. Bueno, el mito digamos que tiene que ver con la historia de la enfermedad. Esta enfermedad, junto con otras enfermedades como la lepra, estaba incluida en la Biblia. No con este nombre, pero se hablaba de Tazará, como un grupo de enfermedades desfigurantes que eran socialmente negativas para la gente, mal vistas. Y eso hacía que tener psoriasis era como un estigma. Esto se ha transmitido a través del inconsciente colectivo de todas las personas. Y hoy por hoy, cuando uno dice psoriasis, el efecto en la gente siempre es de impresión. El primero es el rechazo. Y después, bueno, se va acomodando. Por eso es importante las campañas, en este caso de la Sociedad Argentina de Dermatología, que lo que hacen es tratar de educar, informar, para que consulte al médico especialista, que es el médico dermatólogo, quien puede controlar la enfermedad. Sí. Además, la derivación que puede tener la enfermedad de psoriasis en artritis psoriásica en muchísimos casos, ¿no? Es decir, hay que tratarla, ¿no? Hay que dejar pasar esa lesión que de dónde aparece frecuentemente, que nos explique esa... Claro, exactamente. Esta es una enfermedad que es inflamatoria sistémica. O sea, que inicialmente puede afectar la piel, pero después puede comprometer otros órganos. Por ejemplo, las articulaciones, que pueden doler, pueden hincharse, y eso puede generar secuelas que a largo plazo son muy importantes. Independientemente de lo estético, hay una cuestión de... Independientemente de lo estético, pero no solo eso. Además, hay una predisposición a otras enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad, dislipemias, etcétera, etcétera. Con lo cual, la importancia del médico para coordinar el tratamiento y para controlar la enfermedad es fundamental. Sobre todo para evitar la progresión y el efecto del etéreo que, por ejemplo, puede hacer en las articulaciones. ¿Con qué te encontrarás cuando llegan... Se encuentran ustedes cuando llegan pacientes. Por lo general, me imagino que muy avanzado, como que tuvieron mucho tiempo sin ir al médico. Me da la sensación, quizás no es así. Pero se encuentra con eso como, ¿por qué no vino antes? Le tienen que decir. En principio... O hay de todo. Debe haber de todo, pero la mayoría... Sí. En principio, esta es una enfermedad que afecta a todas las edades. Si bien la mayoría es entre los 15 y los 35, hay niños y adultos. En el caso de los adultos, es muy común que haya, en principio, una resistencia a tratarse. Muchas veces los pacientes dicen, no, ¿para qué? Y hasta que no surja una complicación, no van al médico. Y después el otro tema es el tema de que los pacientes, muchas veces, al ser una enfermedad crónica, esto es que evoluciona con periodos de aparición y periodos de desaparición de la enfermedad, muchas veces han pasado por muchos médicos. Y eso genera que el paciente, en parte, conozca la enfermedad y cree que con eso puede manejar la enfermedad. Está controlada. Entonces, eso es un error, porque, de hecho, es una enfermedad en la cual, en los últimos años, se ha investigado mucho sobre las causas y han surgido nuevas terapéuticas. Esas terapéuticas tienen que ser controladas y manejadas por el médico. ¿Y mucho tiene que ver el sistema nervioso o va por otro lado? Bueno, el factor emocional es uno de los factores desencadenantes. Esta es una enfermedad que, si bien tiene una predisposición genética, quiere decir que puede haber genes que tengan los padres y que se puedan transmitir a los hijos. ¿Se hereda? Pero, aclaro, no es hereditaria. Ok. Se considera que un tercio de los afectados tienen algún familiar directo con psoriasis. Pero, por ejemplo, para dar un número que nos pueda orientar, la probabilidad de que un hijo tenga psoriasis con un padre afectado es del 14%. Con ambos padres afectados es mayor del 40%. Es decir, que no siempre pasa la descendencia, pero existe una alta probabilidad. Lo que yo quería apuntar es este tema de los desencadenantes. El factor emocional, que es a lo que te referías, es un desencadenante muy importante. Pero, a su vez, como la enfermedad se manifiesta en la piel, y muchas veces, tal cual decía, genera rechazo, muchas veces condiciona la aparición de ansiedad, la aparición de depresión, y se considera que casi entre un 40% a 60% de los pacientes, esto afecta y altera la calidad de vida. Doctor, ¿dónde se visibiliza más la lesión? Bueno, el concepto es que esto puede afectar cualquier parte de la piel, pero hay lugares predilectos. Codos, rodillas, cuero cabelludo, eso es lo más característico. Y después, hay variantes que son mucho más severas, que pueden comprometer todo el cuerpo. Pero lo más frecuente es esto. ¿De qué se trata esta nueva campaña? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo sigue? Bueno, la campaña esta, que organiza la Sociedad Argentina de Dermatología, se desarrolla siempre en relación con el Día Mundial de la Psoriasis. Esa campaña se hace durante una semana. Y básicamente, lo que busca es concientizar, educar a la población, y se hace a través de este tipo de dípticos, postes que se distribuyen en todo el país. La sociedad es una entidad que abarca a todos los dermatólogos del país. Se han hecho charlas para la gente en diferentes hospitales. En algunos de los hospitales adheridos, la consulta es especializada en este tema. Eso es básicamente lo que la campaña trata de apuntar. ¿Y arranca? La campaña arrancó esta semana. Arrancó esta semana. A principios de semana. Y en principio terminaría este viernes. Pero la idea de la sociedad es mantenerla durante todo el año. Durante todo el año. Exactamente. Y una persona tiene que recurrir con psoriasis. Lo primero al dermatólogo. Porque hay mucha medicina solapada, por decirlo de alguna manera, que venden mucha fantasía y magia de probable solución. Algo inmediato. Y que eso se ve en forma cotidiana. Uno de los objetivos de la campaña es dejar absolutamente claro que el médico dermatólogo es quien tiene que controlar y tratar la enfermedad. Y es quien puede ayudar mucho mejor al paciente. Roberto, me quedo con este panfleto que dice la psoriasis. No es contagiosa. Es tratable. Es una afección multifactorial. Y puede asociarse a otras enfermedades. Digo, que tiene que ser esta cuestión sobre todo. Lo que no es contagiosa, para mucha gente que lo primero que hace es el rechazo. Y después que es tratable, que hay que ir a tratarse y que puede afectar a otras cuestiones. Me parece que es el resumen que la gente tiene que tener claro, sobre todo el que no lo tiene tan claro. Es una manera muy clara de resumir todo. No es mi idea, digamos. Está perfecto. Y evitar el tema de la discriminación. Ahora que llega el verano, que hay muchísimas personas que se sienten discriminadas a la hora de ir a una pileta pública porque piensan que ante esa lesión es así. Es tal cual. Por eso decía este tema del origen de este grupo de enfermedades, que generan muchas veces discriminación. Y la gente se auto... Trata de evitar situaciones porque, digamos, es mal vista. Por eso con tratamiento adecuado esto se controla. Y esta ya la, decimos, segunda campaña nacional. Por eso ya tiene 12 años. Así que hay mucho puesto en esto, digamos. Perfecto. Pueden comunicarse con la sociedad, ¿no? Directamente con la sociedad. Ah, ¿cómo se pueden comunicar? Claro, www.sad.org.ar Ahí se puede. Esa es la página de la sociedad. Igual ya salió el graf también. Perfecto. Hacíamos la nota, así que... Gracias, doctor. No, por favor. Gracias a usted. Gracias, Roberto. Gracias a vos. Nosotros nos vamos de aquí hacia Nuria. Está con Susana Reynoso. Están las dos. Y algo bueno van a sacar, van a ver. avoast. Vamos de aquí a todos. Vamos de aquí a la próxima.